Aunque los irak se parecen mucho a los roedores por fuera, tienen muchas similitudes por dentro como sus dientes y la estructura del cráneo, que se parecen más a los de un elefante. Tienen un hocico corto y estrecho rematado por una prominente nariz negra, y sus bocas se abren para revelar la sorprendente presencia de dos incisivos afilados que recuerdan a colmillos. El daman de roca tiene lo que se conoce como un pene complejo. Se destaca de los de sus parientes porque tiene un apéndice adicional corto y delgado dentro de un pene en forma de flor de lis, que mide más de 6 pulgadas cuando está erecto. Esto es bastante impresionante para un animal de 70 centímetros de largo. Ese no es el final. Cuando un daman macho se excita, experimenta una erección en la espalda. Una glándula dorsal sexualmente activa se encuentra en la parte posterior del animal, cubierta de pelos que, cuando se erigen, la exponen para identificar información sobre el individuo a su pareja a través del olor.